Esta Navidad, la suerte y la diversión están más cerca que nunca. Caliente Casino te invita a nuestro gran evento Navidad Afortunada y créenos, no te lo querrás perder. Prepárate para las megas partidas de bingo con premios de ensueño. ¿Te imaginas llevarte un auto nuevo? Sí, podría ser tuyo. La música en vivo te acompañará toda la noche mientras te sumerges en un ambiente navideño lleno de magia y alegría. ¿Te dio hambre? Disfruta de nuestras cortesías en alimentos y bebidas. Santa Claus también se unirá a la celebración. Ven a tomarte una foto y déjate sorprender con el show temático que tenemos preparado especialmente para ti. Además, carritos de shops estarán circulando para que brindes con estilo. Todo esto en los Caliente Casinos participantes. Nuestro equipo estará completamente personalizado y los pillancicos le darán el toque perfecto a la velada. Este 14 de diciembre, ven a Caliente Casino y vive una Navidad afortunada como nunca antes. Regalos, sorpresas y mucha diversión te espera.